En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blacado pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y lo facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prenda el pareto y lo circulo Dale, ponte la bota y que la anota La domina y vamos a azotar, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, vamos a azotar Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Cuarto el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos pantitos, vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hueviputa en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le ve Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Que rico le huele cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantitos, no pa' que mujeres Y un perfume oh, ay, que rico huele Tú daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el colón Ya tú sabes cómo va, le encerré mi PH Le compré una CH, ella nunca pistea porque yo soy un GACHE La dejé mojadita, vuelta flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el Nicky Nicky Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el Nicky Nicky Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Joveando ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Siento ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty Un motino pa' que mujeres Y un perfume oh Ay, qué rico eres Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrados En el pecho en el cola Yeah Crisín, Carol G To' estoy al frío Nathani Shander She's baby man Nicky, 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 I'm you Ayy Nathani Shander, los bro This is the remix Alex, The Big Kisses Remix La Indután Puerto Rico y Colombia X-Supic Music Están rompiendo Pondiendo el bajo Ya 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 One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Aceptate un poquito nomás, que yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigas allá atrás, que nos vamos en un viaje escondido